No, yo, esto es para los trabajadores, porque ellos son los que aportan día a día y se lo merecen, se lo merecen. Nosotros estamos porque ellos lo eligieron y Miguel la verdad que, como maneja, no hay un sindicato en Salto ni en la zona, me parece como maneja Miguel. Y se lo merecen, es para ellos, para los compañeros. Sí, realmente un gusto de estar acá acompañando, conociendo, para mí es todo nuevo. Ajá. ¿Y qué te parece de todo esto, de que un sindicato, de un pueblo tan chiquito como el nuestro, todos los años da auto, electrodomésticos, dinero y esta vez una casa? Todo a fuerza de trabajo, me parece muy bien, para los trabajadores. Bueno. Miguel nos manda a trabajar, van todos a trabajar y hemos emprendido muchas cosas en conjunto. Hemos recuperado el Hotel Romandí de Milamar, hemos recuperado el Río Ceballos un nuevo hotel. ¿Qué vamos a hacer próximamente? Hemos inaugurado cosas en Carlos Paglia estos días. Así que venimos de una semana muy ajetreada, de mucho trabajo, pero con las ganas de seguir haciendo. Y miren que están los mínimos detalles. Me esperaba con una cerveza sin alcohol, que saben que no puedo tomar, pero se ocupa de todas esas cosas. Y eso es lo que hay que agradecerles. Por eso estoy acá, acompañándonos hoy, en esta despedida. Me gusta estar con los trabajadores. Y en épocas tan difíciles como las que tuvimos. Hemos perdido, yo lo decía en el Congreso el otro día, sobre mis espaldas, hay 18.000 compañeros que han perdido la fuente de trabajo. Y de eso no lo podemos olvidar. Esperamos que le vaya bien a este gobierno, por más que no pensemos igual. Pero estamos en todo momento queriendo acompañarlo para que la industria empiece a recuperar todo lo que ha perdido. Se han cerrado en el país más de 152 frigoríficos. Fueron los nueve años peores que tuvimos en la industria frigorífica. Esperemos que de ahora en más empecemos a recuperar todos los espacios que hemos perdido. Por eso hay que hacer neas culpas en todo esto. Los dirigentes a veces nos equivocamos y nos equivocamos mucho. Por eso a veces no tenemos una obra social como quisiéramos. Porque muchos patrones han dejado de aportar porque las cosas le han ido mal. Pero a todos no les fue mal. Algunos sí y sabemos y comprendemos y dejamos que no nos paguen la obra social ni los aportes. Pero también tenemos que decirle que cuando las cosas van bien, tenemos que ser socios de las ganancias también. Pero también tenemos que reconocer que desde aquí, cada vez que discutimos salarios, hay una persona que siempre ha dicho Fantini, discuta no más que la anónima, que es Federico Brown, va a estar acompañándonos en el aumento de salarios que pidan. Esas cosas hay que reconocerlas, pero no todos son iguales. Los empresarios se olvidaron de los trabajadores. Aprovecharon todas las desgracias que hubo en la industria para no pagarnos salarios dignos, para tener condiciones de trabajo paupérrimas.